Hola, soy Iñu Villajín. Y yo soy Ariadne Kouka. Y somos estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Elegí esta carrera porque siempre me ha inspirado el poder ayudar a los demás. Y considero que los abogados tienen las herramientas para hacerlo. Lo que más me gusta de la malla es que esta está actualizada con todas las competencias necesarias que debe poseer un abogado al momento de salir al campo laboral, especialmente en las destrezas de litigación y negociación. Destaco en el UNAV la relevancia que le da la salud mental de los estudiantes, pues no solo en parte en las cátedras de la carrera, sino que también genera muchas instancias de acompañamiento y apoyo. Además, la inmediatez entre docente y alumno es algo que me parece muy positivo, ya que se vela por un trato más humano por parte del profesor durante la cátedra.